Televidentes y seguidores de CDC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 25 de agosto salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. Ayer fallecieron 13 personas por coronavirus en el Cesar. En los 25 días de este mes han fallecido 94 pacientes. A 213 se eleva el número de fallecidos. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 178 nuevos casos de COVID-19 en el departamento. A 8.067 asciende el número de personas que han contraído la enfermedad en el departamento. 3.850 pacientes se han recuperado. 3.916 se encuentran aislados en casa. 44 están hospitalizados en sala general y 44 permanecen en UCI. El presidente de la República, Iván Duque, anunció que a partir del 1 de septiembre termina la cuarentena y empieza el aislamiento selectivo para contrarrestar la pandemia en el país. De aislamiento selectivo, de distanciamiento y responsabilidad individual. Debido al aumento significativo de contagios por COVID-19 en el Cesar, la administración departamental solicitó el acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social tras la declaratoria de alerta roja en cuanto a ocupación de camas UCI en el departamento. Que nos acompañe, ojalá, el mismo Ministro de Salud acá en territorio para evaluar toda esta situación. El diputado Raúl Romero se encuentra internado en una clínica de Valledupar a causa del coronavirus. Sus compañeros de Duma pidieron por su salud en medio de la sesión virtual que se realizó el día de hoy. La exalcaldesa de San Diego, Elvia Milena San Juan, fue nombrada como secretaria general de la Gobernación del Cesar. Es de anotar que la sandiegana, abogada de profesión, fungía como asuntos interinstitucionales desde que inició la actual administración departamental. En una clínica de Valledupar, falleció Fabián Ricardo Mujica Palma, quien recibió una descarga eléctrica el pasado 18 de agosto en Mopós Bolívar, tras tocar un cable de alta tensión cuando realizaba la instalación de una línea de fibra óptica para la empresa de telecomunicaciones donde elaboraba. La clínica Laura Daniela. Mediante un comunicado aseguró que los rumores de un paciente positivo con COVID-19, que supuestamente no fue entregado al servicio funerario y que los familiares se percataron de esta situación cuando se disponían a sepultarlo, al encontrar el ataúd vacío, son falsas acusaciones y que por el contrario el cadáver fue entregado bajo las directrices establecidas por el Ministerio de Salud. 18 personas fueron capturadas en la vereda Aguas Frías en jurisdicción de Chiriguaná, cuando estaban reunidas en una gallera violando las medidas sanitarias decretadas por el gobierno por la pandemia del COVID-19. Los detenidos fueron colocados a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas serán judicializadas. ¡Gracias!